Vamos a hablar a continuación con Eduardo García, eso sí, vía Skype. Eduardo, buenas tardes y bienvenido a Córdoba TV. Hola, buenas tardes, un placer como siempre. El placer ya sabes que siempre es nuestro porque nos encanta conocer todo lo que lleváis a cabo desde Prolibertas y en este caso lo primero que te voy a pedir es que hagas un resumen del año que acaba de terminar. ¿Cómo ha sido para vosotros y cuál ha sido el trabajo que habéis desarrollado durante todo este año? Bueno, la verdad es que es complicado hacer un resumen breve de todo lo que hacemos durante un año, pero bueno, podemos decir que seguimos trabajando como siempre. El resumen es que sigue habiendo muchas personas que sufren la exclusión social, muchas personas que están en el límite de vivir con una cierta dignidad y Prolibertas está siempre al lado de esas personas, desarrollando los programas que ya llevamos varios años llevando a cabo, como son el comedor social de los trinitarios, a través de sus diferentes servicios asistenciales, como de intervención social, del centro de día para personas sin hogar, Casa Libertad, del programa de economía circular que tenemos con el tratamiento de la ropa reutilizada, a través de la venta de ropa en Mare Cristina 8, y otros servicios relacionados con la ropa, y bueno, en definitiva, pues ya digo, estando al lado de las personas que sufren la exclusión social. ¿Cómo ha sido este año de difícil? Porque continuamos con la pandemia, es algo que a día de hoy continúa estando en la vida de todos, pero claro, nos hemos tenido que readaptar a ese día a día que nos ha cambiado absolutamente a todos. ¿Cómo os ha cambiado a vosotros? Y en torno a la pandemia, ¿cómo ha sido trabajar este año? Bueno, podemos decir que, de alguna forma, hemos seguido el mismo nivel de trabajo que veníamos realizando. Sí. Afortunadamente, algo muy importante es que se pudo incorporar el voluntariado ya definitivamente. Sí. Y ahora mismo, pues teníamos cerca de 90 personas voluntarias en activo, pues ligadas a todos los servicios que presta la entidad en Córdoba. Lo que sí nos ha cambiado es que, bueno, el servicio de comedor, que es el más conocido en la ciudad, pues tuvimos que modificar la forma del reparto de los alimentos, como todo el mundo sabe, hacer un reparto en envases desechables y evitar lo posible, pues el contacto directo de las personas en un salón comedor, pequeño como el que teníamos. Tuvimos que habilitar un salón nuevo para comer en el centro de día, a la calle Sagunto, y ahora mismo, pues seguimos con esa situación. No es lo más cómodo para nosotros, puesto que, bueno, implica un desembolso económico, sobre todo en el tema de los envases, ni tampoco en lo más ecológico, por el gran consumo de envases que estamos realizando. Pero es que ahora mismo no tenemos otras posibilidades, ya digo, pues porque no contamos con otro tipo de instalaciones que nos permiten otro tipo de servicio. Eduardo, ¿el perfil de persona a la que ayudáis ha cambiado con la pandemia? Bueno, podemos decir que en el primer momento, cuando surge la pandemia, en el confinamiento, el estado de alarma, sí aparecieron personas que no eran habituales en nuestros servicios, como decíamos, pues personas vinculadas más a la economía de subsistencia, o a la economía sumergida, o personas de distintos ámbitos, como podían ser los autónomos, feriantes, joyeros, en definitiva, aquel que vivía un poco al día, y que, claro, llegando el confinamiento y el estado de alarma, no podían desempeñar su actividad habitual para buscarse de alguna forma la vid. Entonces, es verdad que durante los primeros meses sí acudieron bastantes personas, aumentamos de pronto, bueno, un alto porcentaje la demanda en servicios de comedor, y veíamos a esas personas no habituales. Poco a poco estamos volviendo a, bueno, no a las cifras habituales, porque seguimos en números muy altos, ahora mismo está en una media de 120, 130 servicios de comedor, que no era tampoco lo habitual antes de la pandemia, aunque ya arrastramos números bastante altos. Y, bueno, seguimos viendo los perfiles de personas que vemos siempre, ¿no? Son personas que, desgraciadamente, con pandemia o sin pandemia, siguen viviendo en situaciones de exclusión social, ¿no? Sí. Teniendo unos ingresos mínimos, con los cuales, o no teniendo ningún ingreso, y con los cuales es imposible, de esta forma, pues, tener una vida normalizada. Sí. ¿Y cómo se presenta este 2022 para vosotros? Pues, la verdad es que no lo sé. Yo digo siempre que no tengo una varita de mago, ni la tenemos en Proliberta. No sabemos cómo se va a presentar, no sabemos si va ahí a, las circunstancias de la crisis económica y social van ahí a peor, se van a mantener, los números no sabemos lo que nos podemos encontrar. Lo que sí sigue es que seguimos con la misma fuerza de seguir luchando, que nos encontramos situaciones complejas. Por un lado, pues, la incertidumbre que siempre tenemos con la financiación económica. Cada vez la incertidumbre es mayor frente a la financiación pública, de las administraciones públicas. Llegamos a final de año sin saber con cuánto dinero vamos a poder contar para iniciar los programas en el año siguiente, porque las administraciones, digamos, que están funcionando y cada vez funcionan de una forma peor, debemos decirlo con total claridad. Y hasta última hora del año no tenemos las convocatorias resueltas de las subvenciones, por lo tanto, no sabemos con qué dinero contamos, no sabemos cómo iniciar los programas. el momento económico no es muy bueno, por decirlo así. Y luego, bueno, otro elemento con el que nos encontramos, desgraciadamente, es con las mismas instalaciones del comedor social desde hace 32 años. Ya he hablado muchas veces, de verdad, cuando he visitado de la necesidad del nuevo comedor social, de nueva instalación, de nueva cocina, y seguimos con lo mismo. Hemos intentado desde el año 2007, venimos intentando luchando para que el ayuntamiento nos facilite de alguna forma este objetivo de contar con las instalaciones ya digo, dignas y en condiciones para prestar los servicios y seguimos aún pues igual. No hay avance a pesar de diversas reuniones, diversos contactos con diferentes equipos de gobierno y ya digo, de momento seguimos con buenas palabras, buenas intenciones, pero nada en firme que nos lleve a pensar que en breve vamos a contar con un comedor social y una cocina pues ya digo que nos aseguren que podemos dar un servicio con mayor dignidad del que prestamos. Por supuesto, además, muchas veces no pensamos que quienes ayudáis también necesitáis ayuda. Por supuesto, porque es que nosotros y nosotras desde Fundación Proliberta lo que hacemos es prestar un servicio a la ciudadanía cordobesa. Por supuesto. Un servicio muy básico y fundamental que en este caso no lo están prestando las administraciones como es garantizar una dieta saludable, equilibrada a muchas personas que no tienen los ingresos mínimos para cumplir con una normalidad que debe tener toda persona o para tener sus derechos sociales garantizados. Y yo entiendo que debemos tener el apoyo de la ciudadanía. Siempre hemos dicho que Córdoba es muy solidaria y que siempre hemos sentido muy apoyados por la ciudad y en efecto es así. Pero también nos gustaría disfrutar un poco más del apoyo de las administraciones públicas, de la Junta Andalucía y de nuestro ayuntamiento. Ojalá nos pudiéramos sentir un poquito más arropados en ese sentido. Pues ese mensaje queda ahí y yo espero que cale de verdad y que consigáis esa ayuda que es tan necesaria precisamente para ayudar que como hemos comentado pues vosotros también necesitáis ese apoyo. Desde luego lo que sí tenéis es el apoyo de los voluntarios. Sería imposible hablar de todos los proyectos de los que hablamos con vosotros a lo largo del año sin esas personas que lo que hacen es aportar su tiempo, su esfuerzo y su cariño en cada uno de los proyectos que vosotros lleváis a cabo. Así es, tú lo has dicho la palabra fundamental es el cariño. No es solamente que haya personas que presten su tiempo libre para echar una mano sino el cariño que le ponen a todo lo que hacen. La verdad es que es una experiencia maravillosa contar con tantas personas voluntarias. Si antes de la pandemia justo antes cuando llegó la pandemia teníamos cerca de 110 personas voluntarias ya digo estamos en cifras muy parecidas hacia 90 personas con las que contamos actualmente. El perfil se va renovando cada vez tenemos afortunadamente gente más joven que viene a echar una mano y luego la verdad es maravilloso ver esa ilusión con la que tanto voluntarios y voluntarias nos acompañan día tras día esta fecha pasada de Navidad era una gozada visitar las cocinas pese a la pequeñez de nuestras cocinas que conocemos ese equipo humano amplio y siempre sonriendo y siempre una actitud de trabajar y de apoyar lo que haga falta. La verdad es que para nosotros el voluntariado es un gran valor que siempre hay que ponerlo sobre la mesa. Por supuesto. ¿Y cómo podemos ayudar nosotros? Porque habrá gente que esté viendo esta entrevista y que diga bueno pues no tengo a lo mejor tiempo para poder ser voluntario pero quiero aportar mi granito de arena de otra manera. ¿Cómo podemos sumarnos a la causa de Prolibertas? Bueno hay diferentes formas ya decías a través del voluntariado a través de las donaciones por ejemplo en especie nosotros recibimos donación de ropa tenemos un programa de reutilización de la ropa creemos que la ropa puede tener más vida de la que actualmente tiene y reutilizamos toda la ropa que la ciudadanía nos dona así que animos a la gente a que nos está escuchando a que done la ropa lo puede hacer en la calle Sagunto en el centro social Casa Libertad que tenemos en calle Sagunto frente a la oficina de Cajasur en los horarios de lunes a viernes por la mañana de 9 a 1 y por la tarde de 3 a 6 también bueno estamos abiertos claro a donación de alimentos de productos de higiene que siempre son bienvenidos y luego a donación de dinero que no podemos funcionar si no contamos con el apoyo económico que nos permita pues cubrir todos los gastos que cada día son por supuesto mayores desgraciadamente ¿no? entonces pueden visitar nuestra página web www.prolibertas.org o contactar con nosotros por teléfono en el teléfono 957 39 26 50 pueden contactar con la entidad y bueno estaremos encantados de atenderle y toda ayuda que podamos recibir de la ciudadanía de los vecinos de la vecina de Córdoba pues como siempre muy agradecido y bienvenido a ser por supuesto hay que estar agradecidos claro que sí por esa ayuda que también aporta la ciudadanía que le tiene muchísimo cariño a la causa yo es que claro creo que son tantísimos años ya trabajando que quien no conoce lo que hacéis de una manera o de otra pues sí la verdad es que agradecemos siempre lo hemos dicho hay que agradecer a la gente de Córdoba el apoyo porque nosotros la entidad pues nos sentimos parte de la ciudad son ya muchos años los que el comedor de los trinitarios la familia trinitaria la fundación ProLiberta pues lleva trabajando en la ciudad por la gente pues que menos tiene la gente que lo está pasando peor que lo vemos podemos ver en nuestras calles las personas sin hogar y bueno esa es nuestra lucha y nos gustaría seguir contando con toda la ciudadanía porque esto no es un problema nuestro no es un problema de ProLiberta no es un problema de los trinitarios es un problema de toda la sociedad en su conjunto y todos y todas debemos apoyar para que esto se vaya reedicando por supuesto es una labor de todos efectivamente tenemos que aportar ese granito de arena como buenamente cada uno pueda y antes de terminar Eduardo me gustaría saber si hay algún objetivo que queráis cumplir este año un objetivo que sea tangible algo que sea real mira si por ejemplo te voy a comentar uno no dos dos objetivos el primero es que queremos poner en marcha un nuevo proyecto nos dejamos de darle vuelta a la cabeza de ver la realidad y buscar soluciones y este es un proyecto que se llama Convivienda y es una vivienda compartida y tutelada y asistida para personas en situación de sin hogar queremos ponerla en marcha por el mes de abril contamos con una pequeña subvención de la Junta Andalucía muy pequeña pero necesitamos más apoyo de las ciudadanías y queremos que ese piso sea el primero de una serie de viviendas que queremos poner a disposición de las personas sin hogar porque creemos que la forma de solucionar el problema de las personas sin hogar es creando hogar y facilitando vivienda y en ello estamos embarcados ya digo que empezamos muy pronto y empezaremos muy pronto a poner en marcha este proyecto y luego pues tenemos el tema de la ropa ¿verdad? Nuestra tienda que antiguamente se llamaba Liber Tienda de hace muy poquito se hemos cambiado el nombre vamos a hacer muy pronto una presentación pública que ya os contaremos ahora mismo pues ya se llama María Cristina 8 y la tenéis en esa misma calle en la calle María Cristina número 8 y vamos a presentar muy pronto pues todo un programa de economía circular relacionada con la moda sostenible y con la reutilización de la ropa porque ya digo estamos procurando darle muchos usos a la ropa el uso social para la gente que nos demanda ayuda tanto la gente que viene a los servicios de ducha o al ropero social del comedor de los trinitarios o familias que nos piden ropa luego también está la tienda están los mercadillos solidarios que realizamos los sábados está la venta de ropa al peso en fin tratamos ya digo de reutilizar ese elemento que no que todos utilizamos día tras día que es la ropa por supuesto así que esos dos proyectos digamos que los dejo ahí para que la gente ya lo vaya conociendo pues eso que la gente vaya tomando nota que los vaya conociendo y yo lo que hago es que te invito a que cuando ya tengamos la primera piedrecita de cada uno de ellos que nos lo cuentes que nos gusta muchísimo hablar con vosotros y que nos vayáis poniendo al día de todos esos proyectos de ProLibertas estaremos encantados como siempre de estar contigo y con PTV Gordo pues ya sabes que el gusto siempre es nuestro muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde que este año sea un muy buen año también para vosotros y que nosotros contemos buenas noticias con vuestra firma igualmente muchas gracias por todo y buenas tardes gracias por ver el video